¿Qué es la idea de la Nación? La Nación está ahí, sí, pero tiene un formato lógico como todas las ideas. Y entonces, si no se analiza ese formato, yo creo que está uno perdido completamente, se enreda completamente y las discusiones son estériles, aunque puedan ser útiles para un convenio, para lo que fuera, para un curso, para hacer una constitución, ¿verdad? Para decir, como dijo Peces Barbar el otro día y le apoyó el presidente, que Nación y Nacionalidad hace lo mismo, que son cosas similares, que no tiene importancia esa distinción, ¿verdad? Por ejemplo, para esto sirve, y el señor Peces Barbar es catedrático de filosofía y derechos, pero cada antropología yo creo que la tiene un poco olvidada, si alguna de las conocidas. Bien, entonces, le digo esto porque yo conozco a este señor y porque me he indignado que llegan estas cosas, ¿verdad? Con esa relatuidad, fingiendo una superioridad por el Estado que ha ocupado, como si tuviera alguna autoridad para decir estas majaderías, ¿verdad? Entonces, la idea de la nación, yo creo que exige un análisis del formato lógico, rapidísimamente y de modo que todo el mundo lo entienda. Yo creo que, generalmente, cuando se habla de nación, no se tienen en cuenta dos condiciones de carácter lógico, realmente, las condiciones que estamos utilizando y que hay que darse cuenta de ellas para evitarlas, si es posible o si es necesario. Primero, el carácter oblicuo, oblicuo o no recto, del concepto de nación. Segundo, el carácter no unívoco, sino análogo del concepto de nación. Son dos conceptos, claro, que no esté hábito a la tecnología, le parecerán muy abstractos, pero lo que digo es una condensación de multitud de propiedades de las que voy a describir dos o tres para que se entienda lo que yo digo. Carácter oblicuo, ¿qué quiere decir esto? Pues hay conceptos rectos y hay conceptos oblicuos. Hay conceptos rectos en el sentido de que la intención de ese concepto es simplemente delimitar y desectrañar un conjunto de fenómenos que se nos aparecen directamente ante la vista nuestra. Simplemente describir lo que es este objeto, esta botella. Puede hacer una definición de esa botella, un concepto de esa botella. Pero hay conceptos oblicuos, a saber, conceptos que están definidos desde una plataforma especial que suele estar implícita y sin conocimiento de esa plataforma el concepto queda totalmente borrado. Y lo peor es que se cree que se está describiendo algo recto y está algo oblicuos. Un ejemplo inmediato de conceptos oblicuos es algo que el transrase llamaba conceptos egocéntricos. Y cuando yo digo tú o allí, allí únicamente no tiene sentido por respecto al que habla, allí o allí. Entonces el allí, claro, yo estoy diseñando algo concreto, pero estoy diseñando de una plataforma que es la posición del que habla. Eso es lo que quiere decir nada más. Y lo mismo si digo tú. Tú es una persona concreta de carne u huesa, pero el tú está en función de la plataforma del que habla. Y mucho de ejemplos se puede poner. Viga, otro ejemplo que he puesto muchas veces. Si nosotros una viga, lo que vamos a una viga, que la vemos en un asherradero y decimos un rectángulo de madera escuadrada o de hierro, ¿verdad? Esto es una viga, claro. Pues eso no es una viga, claro. Porque el producto de viga supone una plataforma que es la plataforma de un edificio, de edificación, en donde la viga trabaja como tal. Pero fuera de ahí la viga es viga, es otra cosa diferente. Sin embargo, muchas veces, esto es una viga, no me lo discuto usted porque se la voy a vender. Pero usted me la va a vender porque la voy a poner en mi casa, ¿verdad? Entonces es la plataforma de la viga. Y sin embargo, esta distinción, esta distinción es necesaria, distinciones a las que Ibarreche, por ejemplo, no podría alcanzar. No lo estoy completamente seguro. Yo me imagino contándole estas cosas al señor Ibarreche y diría, por favor, ¿verdad? Por favor, castellano. Bueno, pues entonces, bueno, hay barreche de datos muchos más que hay por ahí. Entonces, pues la plataforma es imprescindible. Bien, pues la nación, el concepto de nación es un concepto oblicuo. Es decir, hay que detenir las plataformas desde las cuales entendemos o configuramos que es la nación. Y estas plataformas, pues son muy variadas. Son distintas según las acepciones de la nación. O sea, hay una plataforma de los organismos adultos, frente al que no lo es, de la especie o la estirpe, del que no lo es, de la sociedad política respecto al que no lo es. Bien, ya lo diré luego, repeticionando. El segundo componente es el componente del carácter análogo y no unívoco del concepto. Esto quiere decir que el concepto de nación no es unívoco. Es decir, que no se puede tocar con un concepto que tuviese una acepción idéntica en todas las cosas, como cuando decimos triángulo, ¿verdad? Un triángulo euclídeo, pues siempre es lo mismo. Podrá variar de tamaño o de lo que fuera, podrá ser equilátero, escabén o lo que fuera, pero siempre es un triángulo. Unívocamente, si definir un triángulo, está definido para todos los casos de triángulos. Pero esto no ocurre con los retos análogos. Y concretamente la nación es correcto análogo. Y muchas veces la gran dificultad de analizar que es la nación consiste en que se toma como concepto recto y unívoco. El ejemplo más inmediato que puedo poner, porque ha tenido una influencia tremenda, y la sigue teniendo actualmente en España, sobre todo, gente que teóricamente están afectas al marxismo, pero que no han leído, como me consta, ni siquiera han leído el famoso tratado de Stalin sobre las nacionalidades, que fue un escrito famoso de Stalin en el año 13, 1913, cuando levantó Lenin precisamente, ir a visitar a Otto Bauer, que había inventado el proyecto de nación cultural, fíjense, nación cultural, que es precisamente lo que están a hablar de nación cultural. Allí está el Yorri, Puyol y todo lo demás, escucho decir el señor Rovira, nación cultural. Bueno, y porque más lejos, aquí en Asturias, la cultura asturiana, porque Asturias es nación, porque tiene una cultura, nación asturiana. Y todavía, el año pasado, en una excursión que hicimos por los montes, me encontré una zona acotada que ponía territorio vadimiense, escucho decir, no solamente el vierzo, si eran los vadimiense, ya les faltaban los ocagenomescos, es decir, se van recuperando el concepto de nación, porque tiene una cultura propia. Bien, entonces, la idea de Stalin, claro que ofreció, ha servido de modelo, pues para estas naciones, que llaman ahora estas naciones, que llaman naciones, es el modelo de Stalin. Más o menos, Stalin define la nación de la siguiente manera, muy brevemente, porque esto es muy largo de contar, en dos palabras, define la nación, diciendo que la nación es una comunidad humana, que ya dice, ya no es de conejos, ¿verdad?, ya es humana, no, algo salvo, es una comunidad humana, dice, histórica, que está fundada en una comunidad de lengua, de territorio, y comunidad psicológica, que dice Stalin, pues que es una comunidad de carácter de mí, el sentimiento, que se sienten de esa nación, ¿verdad?, como decían los vascos, es que yo no me siento español, decía, yo me siento vasco, yo lo decía a un vasco hace unos años, y yo resulta que me siento registrado en la propiedad, si no lo soy, ¿verdad?, que me siento, yo quiero disfrutar de cómo usted se sienta, que me siento, claro, esos conceptos en mí tan ridículos, que me gusta tan ridícula, pero sobre esos sentimientos se fundan muchas veces, es que me siento, es que siento yo que soy, es que yo siento que hay una cultura, bien, eso es ya pura mística, entonces, lo de Salín Arana, eran puros sentimientos, pues, sin concepto, era pura secreción borrosa, bien, entonces, este concepto de nación de Stalin, no tiene ninguna relevancia política, literalmente no es un concepto de nación política, se podría aplicar estas mismas definiciones de Stalin, pues, por qué sé yo, a una agrupación de negros de Harlem, o de chinos, que están allí con un negocio estable durante unos años, vendiendo lo que sea, ¿verdad?, y que tienen estabilidad, idioma, comunidad histórica, y eso es una nación, pero eso no es una nación política, y eso es decir, es decir, es un concepto totalmente irrelevante. Ahora, ¿por qué tuvo esa importancia en Stalin? Claro, porque la plataforma de Stalin era esa, la plataforma de Stalin era la plataforma de lo que iba a ser después la Unión Soviética, y entonces, el punto de vista de la Unión Soviética le interesaba dar ese concepto de nación, porque de este modo englobaba a todas las naciones asiáticas o rusas, o gran rusas, las englobaba dentro de la Unión Soviética, reconocía, alto, reconocía, la necesidad de que sus propios idiomas fuesen desarrolladas, incluso en el alfabeto, porque la mayor parte de los idiomas y de los centros y sitios lingüísticos de aquellas naciones que Stalin levantó realmente, permitió rescatar multitud de idiomas, estaban perdidos, porque tenían un uso puramente oral, eran idiomas ágrafos, ¿verdad?, pero con la obligación de que todo el mundo aprendiese ruso, claro, con lo cual el trato ya era ventajoso, todo el mundo ya hablaba ruso, luego que hablase lo que canchaco lo dijera, pero que todo el mundo hablaba su ruso, ¿verdad?, esa es la cuestión, entonces tiene sentido que todo es nación, pero claro, si se quita la plataforma y se dice, bueno, pues vamos a... y Stalin ha dicho esto, pues entonces dirá el señor este... este señor que es el aliado de Izquierda Unida, con un nombre que iba a acordarme, allí en el País Vasco, ¿verdad?, pues el madrazo, ¿verdad?, pues dirá, es que, oye, si no existen miedo lo que dice Stalin, claro, pero hombre, piensa un poco más, ¿verdad?, pero claro, para eso hace falta que el hombre tenga idea de un colecto oblicuo, y eso es mucho para madrazos, para cuidar, entonces digo esto porque hay que ponerlo por su nombre, vamos a ver, es que la mitad de las cosas es falta de inteligencia, falta de inteligencia, o de preparación, que para qué es lo mismo, entonces tienes que decir, es que mi opinión era otra, es que tú no tienes opinión, y si no sabes lo que dice, no dices, entonces la idea de la acción no es, supone una plataforma, y supone pues un conjunto de conceptos que no son unílogos, que son acepciones distintas del término, y que hay que clasificar, que hay que clasificar. Gracias.